Muy bien, con la Gaceta estamos en el refugio de la Ciudad de las Piedras, que es coordinado entre la Intendencia de Canelones, con funcionarios de la Intendencia y también con una cooperativa social que se encargue de la atención a las personas que están dentro de este refugio, también con el Mides, y bueno, van a funcionar hasta que permanezca esta ola de frío polar por 24 horas. Comenzó esto desde anoche. Estamos con María Carmen Suárez y con Gabriela Garrido, María Carmen Suárez del Mides. Bueno, los refugios a partir de la noche pasada comenzaron a funcionar 24 horas, ¿no? Exactamente, atendiendo a este invierno cruel con esta ola de frío polar anunciada y van a permanecer funcionando estas 24 horas hasta que dure la ola de frío polar. Es de destacar que estos refugios son gestionados a través de una cooperativa social, la misma que nos acompañó el año pasado, con el apoyo imprescindible del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Humano, el Gobierno Departamental de Canelones, que a través de sus trabajadores sociales gestionan este refugio y permiten que las cosas funcionen más que bien. Hoy aquí, ¿cuántas personas tenemos? Hoy, anoche, pernoctaron alrededor de 33 personas. Ahora algunos se retiraron porque tienen alguna changa que desarrollar en el día. Ahora hay alrededor de 22. ¿En Salinas cómo está funcionando el que está en el batallón? Es un refugio que está funcionando muy bien. También calculamos con Gabriela ahora comentando que entre hoy y mañana también vamos a estar allí a cupo lleno. Bueno, la verdad que agradecer al Ministerio de Defensa Nacional el habernos cedido las instalaciones de ese destacamento militar, al Ministerio del Interior, que trabaja desde el año pasado en los distintos planes inviernos que tenemos en el departamento, en muy buena forma, con mucha coordinación, mejorando de un año al otro, y bueno, la Dirección de Desarrollo Humano, que para nosotros es un socio en el territorio, muy importante e imprescindible su aporte. Muy bien, Gabriela Garrido, Desarrollo Humano. Bueno, la Intendencia también, además de esto, por las noches, en estas noches tan gélidas, está recorriendo con sus funcionarios para levantar y darle un plato de comida también a las personas en situación de calle. Sí, efectivamente, en las noches de frío polar, a la recorrida que hacemos todas las semanas para preguntarle a la gente si quiere seguir en calle o prefiere venir a un refugio y ahí vemos la situación, si corre riesgo de vida o no, para avisar a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Hace y el Ministerio del Interior para que puedan ser trasladados en caso de que corran riesgo de vida. Y también aprovechamos en las noches de frío polar y llevamos algo caliente para que cuando no quieren ser trasladados puedan por lo menos comer algo caliente. Y también abrigo. En estos refugios, en convenio con el Mides, en los dos en Las Piedras, la otra esquina, aquí en la Ruta 67, en la Liga de Baby Fútbol y en Salinas, en el Batallón del Ejército de la Montañesa, tenemos una coordinación que nos permite trabajar con una cooperativa social que, como decía Mari Carmen, trabaja con nosotros desde el año pasado y que realmente se destaca por su gestión y su compromiso, que es Olivos del Sur. Y también trabajamos con funcionarios técnicos de la Intendencia y del Mides que coordinan las historias de vida de cada uno de ellos, que no terminan aquí en el refugio, sino que a veces encontramos que hay seguimientos, contrarreferencias familiares, documentación, vacuna. Eso se trabaja en conjunto entre los equipos del Mides y la Intendencia. Y a su vez también hay otros funcionarios de la Intendencia con equipos técnicos que recorren, hacen estas recorridas nocturnas y que son los responsables directos en las noches de la coordinación, digamos, de los refugios, con todos los problemas que pueden aparecer y que es necesario a veces en una coordinación de carácter educativo muy importante. Norila, en esta experiencia que tienen los técnicos de la Intendencia, invierno a invierno, ¿hay objetivos que se pueden lograr? Por ejemplo, vincular a estas personas que han perdido esa relación con familiares. ¿Se llega a poder lograr eso? Sí, se llega a poder lograr. Yo soy una convencida que estas personas que están en situación de calle, que son en su mayoría hombres, como podemos observar, que son en su mayoría con problemas de salud mental, muchos con problemas de adicciones. Y casi todas las raíces de problemas a veces de salud mental o de adicciones está en rupturas familiares, en abandonos, en situaciones muy dolorosas si vamos hacia atrás. Yo te diría en el 80% de los casos. Y eso a veces, trabajándolo, se logra contactar un familiar. Se ha logrado, sobre todo cuando el trabajo es 24 horas, todos los días del año, como es en el caso de la otra esquina, nosotros tenemos experiencia de 10 muchachos que han egresado, que han conseguido trabajo. Uno que lo vino a buscar, la familia de Paisandú, que hacía años no sabía dónde estaba. Y logramos hacer ese vínculo y la familia, la mamá y la hermana, vinieron a buscar al muchacho. Otra reunificación con una esposa y un hijo pequeño, que fue hecha gradualmente. O sea, si hay un equipo que facilite estas cosas y que apoye y que vaya acompañando, se pueden lograr muchísimas cosas. Ningún ser humano se puede dar nunca por perdido, nunca. Amelia, muchas gracias. Gracias. Una consulta más. O sea, que por la bola de frío, ¿hasta qué día más o menos? Calculamos que hasta el miércoles, hasta el miércoles o jueves. Gracias, Marica. Por favor, gracias a usted. Muy bien, nos quedamos con la imagen aquí del refugio de la ciudad de Las Piedras, gestionado por el Mides y también por la Intendencia de Canelones, que funciona a las 24 horas y al igual que el que está ubicado en el batallón, allí en la localidad de Salinas. Con la cinta estuvimos aquí en este lugar, en este día tan bravo desde el punto de vista climático. Recordemos que los refugios estarán abiertos por la ola de frío hasta el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!